¡Suscríbete al canal! 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 Que doida linda, que goza nunca Pues amen los perejillos para amar No que beijinhos quedaré en su boca Dentro de los brazos, los abrazos De cervejillos y abrazos Apertir así, calar así, calar así Abrazos, cervejillos y cariños entre bien Y para acabar con ese negocio de vosotros Debís de mí Y para acabar con ese negocio de vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!